Estamos en este proceso Nos van a, oficialmente nos van a entregar el día 15 De manera física nos entregaron ya las instalaciones Nos mencionaron el asunto de las obras que ya están etiquetadas Ayer estuvimos ya destrabando el asunto de las cuentas Para poder tener la solvencia del recurso Y poder trabajar en los diferentes rubros Una de ellas muy importante también Es la, una semana antes de que salieran Firmaron el convenio con la guardería Ahorita también los muchachos están dándole mantenimiento A esa instalación Que va a ser también de mucho impacto Y de mucho beneficio para las familias de nuestro municipio Madres de familia que trabajen Y que no puedan cuidar a sus hijos Este, de una manera con programa Vamos a tener también La participación federal y estatal Y del municipio Y yo creo que también algo muy importante Que se les va a estar dando espacios de trabajo Se van a estar dando espacios Algunos con mucho perfil Como los maestros, los doctores Psicólogos, nutriólogos En el área de trabajo Estarían también jardineros Veladores Trabajadores social En este caso también Estamos empleando la mano de obra De nuestro municipio Que es lo importante ¿Por qué? Porque les estará generando El ingreso a sus familias Que tanta falta les hace Estas cuestiones Gracias por ver el video